ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN En un equipo que ayer logró matemáticamente la permanencia a falta de dos jornadas para que concluya la Liga en Primera Federación después de ganar el derbi Logroñes. Enfrente ya lo ven, decepción y tristeza para un grupo de jugadores que tienen muy difícil entrar en playoff y que están muy lejos de su nivel esperado. Son las dos caras de un derbi que ayer ganó la Sociedad Deportiva Logroñes por tres goles a dos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos a Minuto 90. Hoy es domingo, 15 de mayo y ayer el derbi Logroñes no defraudó. No defraudó para el espectador neutral y fue increíble para el aficionado de la Sociedad Deportiva Logroñes. Los de Llona consiguieron ganar por tres goles a dos, un resultado que unido a la derrota del Talavera asegura la presencia del equipo en Primera Federación un año más. Córdoba y Jesús Rueda en la primera parte y Carlos Calderón en la segunda fueron los autores de los tres goles que certifican matemáticamente la salvación de la Sociedad Deportiva Logroñes. Esa victoria de la Sociedad Deportiva Logroñes deja muy tocado al vecino. La Unión Deportiva Logroñes vuelve a salir de los puestos de playoff tras sumar su cuarta derrota en los últimos cinco partidos. A pesar de comenzar ganando con un tempranero gol de Duba en el minuto tres, los de Aguilá pecaron de nuevo de fragilidad defensiva y concedieron demasiado. Tras verse 3-1 abajo, trataron de reaccionar y en cierto modo lo lograron. Anotaron Dubasín en el 72 y Aridane en el tiempo añadido, pero el gol de este último fue mal anulado por fuera de juego. Un derbi con goles, con remontadas, con emoción hasta el final, con polémica, con un gran ambiente en las gradas y que nos dejó un protagonista que brilló por encima del resto, Carlos Calderón. Calde para nosotros es un jugador muy importante, que ha tenido momentos de altibajos durante la temporada, pero que en general creo que ha mostrado un nivel muy alto con mucho desequilibrio. Y hoy encima ha tenido esa suerte de hacer el gol, que es lo que le venimos pidiendo. Nos da la sensación de que con poco nos hacían peligro. Es verdad que sobre todo por la derecha Calderón ha estado muy bien y por ahí nos han generado mucho peligro. Bueno, tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto porque al final si no dejas la puerta a cero es difícil ganar. Unos minutos antes de que arrancara ese partidazo en las gaunas, el Calahorra dijo adiós, esta vez sí, a la lucha por el playoff. Los de Docampo cayeron por cero goles a uno en la visita del Rayo Majadahonda tras un gol en el minuto 78 de Rubén Sánchez, que aprovechó una buena contra de los madrileños para batir a Irizio. Un resultado que deja anclado al Calahorra en los 52 puntos y con el que los rojillos se despiden definitivamente del playoff a pesar de haber sido superiores a su rival de ayer. Quitando dos, tres minutos o cinco minutos de la primera parte de ellos y cinco de la segunda, yo creo que nosotros hemos querido ir a por el partido. Y bueno, no hemos parado hasta que haya pegado el árbitro al final. Cada vez que ese partido en el que cayó el Calahorra saltaba la pista al Ciudad de Logroño para afrontar un exigente compromiso ante Benidorm. Los de Velasco lograron una nueva victoria, la tercera consecutiva en este caso por 34-31 ante un rival muy agresivo. Este resultado deja al Ciudad de Logroño quinto con dos puntos de renta sobre Cuenca a falta de solo dos partidos para el fin. Hemos tenido un fin de semana bastante completo. El derbi, el partido del Calahorra, el del Ciudad de Logroño, pero no solo eso. Se ha disputado la Rioja Bike Race, ha comenzado el torneo de pádel Inter Empresas y ha celebrado también esta mañana la carrera de la Universidad de La Rioja. Vamos a empezar a ver todo ello. Estamos en directo, empezamos con fútbol y con Primera Federación. Pasemos repasando los marcadores que nos ha dejado esta jornada. La trijísimo sexta en el grupo 1 del campeonato de Primera Federación. Sanse 1, unionistas 2, victoria del Deportivo de La Coruña 4-3 ante el Tudelano. Empate a 1 entre Cultural Leonesa y Dux Internacional de Madrid. Ya lo han visto en titulares. Derrota del Club Deportivo Calahorra por 0 goles a 1 ayer en la planilla ante el Rayo Majadahonda. Real Unión 3, talavera 1, derbi Logroñés con victoria de la Sociedad Deportiva Logroñés por 3 goles a 2. Empates a 1 entre Badajoz y Celta B y también entre Racing de Ferrol y Bilbo Atletic. Victoria por la mínima del Racing de Santander ante el Valladolid y es el Zamora quien suma 2 puntos por la retirada de la competición del Extremadura. Así que dan las cosas ahora mismo en la tabla clasificatoria. El Racing de Santander ya saben que ascendió hace algunas semanas. Líder 79 puntos en el Peugeot Deportivo, Racing de Ferrol, Celta B y Badajoz. Por tanto, no está la Unión Deportiva Logroñés que, eso sí, cuenta con los mismos puntos que el quinto clasificado. También lo hace el Rayo Majadahonda, 55 uniristas, 54 Real Unión. Una lucha del playoff de la que hoy se ha despedido desafortunadamente el Club Deportivo Calahorra. Para ayer, mejor dicho, decimosegunda, es la Sociedad Deportiva Logroñés ya salvada con 47 puntos. En descenso, Talavera, Valladolid, Zamora, Tudelano y el eliminado Extremadura. Ya lo han visto, un derbi con consecuencias muy buenas para uno y casi trágicas para el otro. La Unión Deportiva Logroñés se ha complicado muchísimo su presencia en el playoff y la Sociedad Deportiva Logroñés ha conseguido la permanencia matemática. Todo ello después de que ayer el partido entre ambos finalizara con victoria por tres goles a dos para los de Jona. Un derbi apasionante que tuvo prácticamente casi de todo. Cinco goles, remontada, polémica y sobre todo, ya lo están viendo, un gran ambiente entre ambas aficiones. Comenzó el partido como hubiera afirmado cualquier aficionado de la Unión Deportiva Logroñés. Esta pelota quedaba suelta en el área tras un rechace de Alvisoá y Jonathan Dubasín conseguía batir a Víctor Vidal. Hacía el primero del partido, era apenas el tercer minuto de juego. La Unión Deportiva Logroñés que se ponía por delante y que parecía encarrilar un triunfo o por lo menos conseguir la avanzada como ya hiciera ante el Zamora. De hecho, tuvo más ocasiones el equipo de Aguilá en esta primera mitad. Aquí Rodríguez Ríos disparaba directamente a las manos de Víctor Vidal, pero siguió visitando ese área. El equipo que ayer vestía de azul sobre el césped de las gaunas, Arregui a la salida de un córner, remataba de cabeza pero lo hacía demasiado alto y aquí iba a llegar el empate de la Sociedad Deportiva Logroñés. Carlos Calderón que ayer encontró una auténtica autopista por la banda derecha de la Sociedad, por la banda izquierda de la Unión que defendía Iñaki, ponía esa pelota al segundo palo y fíjense, el remate de Córdoba es excepcional, se colaba casi por la escuadra de Álex Daza, empataba la Sociedad Deportiva Logroñés y intentaba responder, reponerse de ese golpe la Unión, no conseguía ver portería al faro, su disparo salía demasiado desviado en este primer derbi de Aguilá, unos cuantos más lleva Iona, que de hecho es todo un experto en estos enfrentamientos, no ha perdido ni uno, Cubero ponía la pelota, Iona Ander hacía el segundo, pero no iba a valer en esta ocasión porque el linier muy protagonista en el final del partido elevaba la bandera, no valía ese, pero sí que iba a valer el que iba a terminar esta jugada, Carlos Calderón ponía el centro y Jesús Rueda, él no quería, pero acababa introduciendo la pelota en su propia portería, ya les decía que el equipo de Iona encontró ayer una auténtica autopista sin pedajes en ese carril, por allí se fabricaron esos tres goles, uno de ellos no subió al marcador antes del paso por vestuarios, la Sociedad le daba la vuelta al partido y a pesar del último intento de la Unión, el remate de Dubasín se iba fuera y al descanso se llegaba con esa derrota momentánea para Aguilá, con esa victoria momentánea la ven, de los de Iona por dos goles a uno, que nada más salir del paso por vestuarios, conseguían el tercero gol de Carlos Calderón desde fuera del área, da la impresión de que Alex Taza puede hacer, no un poco más, sino bastante más por evitarlo, es el hombre del partido, es el hombre del derbi, Carlos Calderón, con dos asistencias y un gol, y en el minuto 48 llevaba el júbilo al fondo norte de las gaunas, la Sociedad Deportiva Logruñés se ponía con tres goles a uno, vio la herida de la Unión y fue a por más Córdoba, se zafaba de dos rivales, no decidía bien en el último momento, y buscaba un golpeo bastante complicado, trataba de responder, al menos de meterse en el partido, la Unión Deportiva Logruñés, Rodri Ríos remataba, atajaba Vidal, de nuevo balón parado en este caso, desde el saque de banda, le iba a caer esa pelota, que con pierna zurda, enviaba directamente un cercano, que entró en la segunda mitad, enviaba esa fuera, y en esta jugada, Guarrochena y Dubasín, fabricaban el segundo de los suyos, era el 3-2, minutos 72, 20 minutos por delante, se permitía soñar, el fondo sur de las gaunas, se permitía soñar el equipo de Águila, aunque finalmente ya saben, iba a servir de poco ese tanto de Dubasín, llevaba la esperanza a sus aficionados, que daban 20 para el final, y lo siguió intentando el equipo de Águila, que primero tuvo que sufrir este pequeño susto, lo intentaba Soberón, lo intentaba Sandoval, el remate de este segundo, se marchaba desviado, fíjense como juega con los pies, Víctor Vidal, que desplazamiento largo, trataba de cerrar el partido, el equipo de Raúl Llona, no lo conseguía, dejaba viva la Unión Deportiva Logruñés, que con la calidad que atesora, en sus hombres de ataque, iba a buscar hasta el final el empate, Fercano filtraba una pelota maravillosa, la ponía Alfaro, Javi Castellano remataba muy mal, en una posición muy buena, para conseguir batir al portero, y en los 5 minutos de añadido, iba a suceder esto, primero la iba a tener Jonathan Dubasan, su remate, se marchaba desviado de cabeza, no conseguía conectar bien, no lo hacía Dubas, pero sí conectaba con el remate, de manera correcta, Aridane, lo que no estaba bien, era la posición a priori, al menos así, lo entendió el linier, banderín arriba, gol anulado por fuera de juego, y con eso iba a terminar el partido, 3-2, ganaba la Sociedad Deportiva Logruñés, que se aseguraba su presencia, un año más, en Primera Federación, y le complicaba ya de paso mucho, las cosas al vecino. Los de Lloras se han llevado, los dos derbis jugados esta temporada y ayer, supieron aprovechar la fragilidad defensiva, de una Unión Deportiva Logruñés, que acusa mucho la ausencia de su portero titular, los de Aguilá, lo intentaron hasta el final, e incluso pudieron empatar, el partido en esa acción de Aridane, pero no lo lograron, y suman solo 3 puntos, de los últimos 15 en juego. Yo creo que realmente el equipo ha hecho, como te he dicho antes, muy buen partido en general, en muchas facetas del juego. El primer tiempo creo que a partir del gol ha sido totalmente nuestro, y hemos dominado, y hemos jugado realmente bien. Luego, en el segundo tiempo, no he sentido tampoco esa situación de amenaza real. Es verdad que ellos, insisto, son muy buen equipo, con muchos argumentos ofensivos, y sin embargo, no han tenido tantas ocasiones, como igual acostumbran otros, otros partidos, ¿no? Así es, es complicado el poder ganar, incluso el puntuar. Pero bueno, aún así, creo que, insisto, que por ocasiones, hemos merecido el empate, hay que haber ese último gol anulado, y queremos fijarnos también en eso, ¿no? Lógicamente, no vamos a ponernos una venda en los ojos, y sabemos que tenemos que mejorar en ese aspecto defensivo, que parece que un poco todo nos va en contra en ese sentido, ¿no? La semana pasada mejoramos en ese aspecto, y bueno, y como digo, vamos a analizar bien el partido, y prepararnos bien para el siguiente, y apurar todas las opciones, por supuesto. Buscará la Unión Deportiva Logroñés apurar todas las opciones para lograr un objetivo que se ha puesto muy difícil. Los resultados de la jornada han dejado a los de Aguila fuera de los puestos de playoff, y lo que es peor, ya no dependen siquiera de sí mismos. Estamos tocados, estamos disgustados, porque veníamos con todas las ganas de sacar los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser, si es verdad que en líneas generales yo creo que hemos merecido el empate. Pero bueno, un poco hablábamos en la previa de saber manejar esos momentos que iba a haber durante el partido, y no lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque después de marcar primero el 0-1, pues bueno, ahí hemos concebido ese empate, y a partir de ahí el partido ha cambiado. Bueno, insisto, aún así creo que el empate hubiera sido lo más justo. Un objetivo que se complica, y uno que ya está asegurado más allá de la victoria en el derbi ayer, la Sociedad Deportiva Logroñés alcanzó por fin eso que veía tan cerca desde hace varias semanas, pero que no lograba certificar, los de Jonas Eran, un año más, equipo de primera federación. Al final, pues ha valido la pena, Todo el esfuerzo, todo el trabajo del equipo, toda esa unión con la afición, y como te digo, pues estamos realmente contentos y satisfechos por haber conseguido el objetivo, bueno, pues a falta de dos jornadas, que es realmente lo importante y lo trascendente para nosotros. Igual que la Sociedad Deportiva Logroñés, el Calahorra también logró la permanencia hace unas semanas y se permitió incluso el lujo de soñar con alcanzar los play-offs, un sueño del que ayer se despertó el equipo de Do Campo tras caer por un gol a cero en casa ante el Rayo Majadahonda. Los rojillos suman su segunda derrota consecutiva en la planilla y quedan anclados en esos 52 puntos que les van a hacer imposible poder luchar por el play-off. Empezó el partido con una gran acción de Julio Elisíbar. Nos tiene acostumbrados a sacar grandes manos, pero es que tenemos que destacar la esparadón del portero Vallisoletano y va a responder el club deportivo Calahorra con esta triple ocasión que es clarísima, pero que no consiguen materializar los jugadores rojillos ni Carlos Vicente en primera instancia que no llega al remate ni fíjense ahora Manu Ramírez que acaba golpeando en el palo Nicera que llegaba en la tercera jugada y la envía arriba. David Soto lo intentaba también de falta directa. Fue bastante mejor el Calahorra de hecho en el transcurso del partido, pero acabó sumando una nueva derrota. Estas jugadas muy buenas de John Madrazo tras salir del remate busca portería. La posición era muy complicada, pero casi sorprende a Nereo Champan. Y aquí ya en la segunda parte, en el minuto 78, iba a encontrar el Rayo Majadahonda su gol. El 0-1 que a la postre fue definitivo de Rubén Sánchez y llevaba muy descolocada, muy adelantada a la defensa calagurritana. El Rayo Majadahonda ahí ven a Rubén Sánchez celebrando ese 0-1 y ahí ven como la defensa está totalmente descolocada, no hay fuera de juego salir y cibar, pero en el pase de la muerte acaban batiendo al cancerbero del club deportivo Calahorra. Rubén Sánchez tras ese gran pase de Manny culminando esa transición del conjunto Majariego. lo intentaba Alex Arias desde una falta directa muy cercana al área entre Nereo Champagne y el larguero que conseguían repeler el peligro de esa acción del jugador de Avilés que buscaba lo que hubiera supuesto el empate terminó el partido con derrota del club deportivo Calahorra a pesar de las protestas El Calahorra fue mejor pero el rayo consiguió pillar la espalda a la zaga rojilla en una contra y los tres puntos viajaron hasta Madrid ahora los de do campo lucharán por terminar la temporada lo más arriba posible en la clasificación La sensación de que se de que se nos va un partido que tenemos dominado y más en esa vamos a decir caída a favor del Calahorra que a favor del del rayo bajado donde yo pensaba que bueno a base de insistir y de llegadas pues podríamos tener esa ocasión ese gol que nos pusiese por delante y teníamos que tener en cuenta evidentemente los contraataques Si jugamos los dos partidos que nos quedan como hemos estado hoy pues que es el objetivo que es lo que vamos a hacer pues terminamos la temporada como merecen estos futbolistas Calahorra y Sociedad Deportiva Loroñez ya han hecho los deberes de forma que el único equipo que queda por cumplir su objetivo es la Unión Deportiva Loroñez para ello tiene dos partidos por delante el primero de ellos en casa ante el Badajoz será el correspondiente a la jornada 37 que nos presenta los siguientes compromisos Celta B Racing de Ferrol Vilo Athletic Racing de Santander el Calahorra viajará hasta Salamanca para enfrentarse a unionistas Valladoliz Deportivo de la Coruña Tudela No Sanse Dux Internacional de Madrid Sociedad Deportiva Loroñez Unión Deportiva Loroñez Badajoz Rayo Majadahonda Zamora Talavera Cultura Leonesa en una jornada que se juega en horario unificado el sábado a las seis y media y en el que también estaba fijado ese compromiso entre Extremadura y Real Unión de Irún Veremos si la Unión Deportiva Loroñez alcanza el playoff quien no lo va a jugar en este caso el de segunda federación es el Racing Rioja hoy ha terminado la liga en esa competición y los logroñeses se quedan sin fase de ascenso pero además el filial de la Unión Deportiva Loroñez y esto si es una buena noticia ha logrado la permanencia tras ganar en la salera esta misma mañana estos han sido los resultados de esta jornada que como les digo es la última es ya definitiva Acallón 0 Real Sociedad C 6 derrota del Racing Rioja además abultada yendo 2-0 arriba ha acabado perdiendo 2-5 Ardoi 0 Arenas de Guecho 3 0-4 ha caído la Peñaspor en casa ante el San Juan Rayo Cantabria 4 Laredo 1 4-2 Sestao River Tropezón Osasuna B2 Izarra 1 Guernica 0 Mutilbera 1 y ese último resultado que ven en pantalla Naxara 1 Unión Deportiva Loroñez B3 que supone la salvación del filial Blanquirro porque así ha quedado la tabla con Osasuna B líder y por tanto nuevo equipo de primera federación el año que viene se enfrentará al menos a 2 riojanos todas indicar que será a 3 Sestao River Real Sociedad C Rayo Cantabria Arenas de Guecho completa en el playoff un playoff en el que no aparece el Racing Rioja que finalmente ha quedado séptimo con 50 puntos décimo segunda la Unión Deportiva Loroñez B que evita el descenso a tercera federación en playoff ha quedado en Laredo y descienden al cuarto escalón del fútbol nacional Callón Tropezón Naxara desafortunadamente Ardoi y Peñaspor y precisamente a segunda federación buscará ascender el Alfaro que esta tarde ha ganado la fase riojana de los playoff de ascenso que se han jugado durante estos últimos dos fines de semana en Aro los alfareños han ganado al Barea en la final en un partido que se ha decidido en los compases finales con un gol de Nacho Navajas ahora jugarán la fase nacional en la que tienen que ganar una eliminatoria para tratar de acompañar al Arnedo que les recuerdo ascendió al ser el campeón de tercera federación en ese camino que los riojabajeños están transitando hacia la segunda federación y también hemos tenido jornada en la liga Reto y Verdola el Dux logró ayer un meritorio empate a cero en Riazor tras jugar más de medio partido con una futbolista menos y el Pradejón ganó al Barça B y sigue apurando sus opciones de evitar el descenso dejamos atrás el fútbol para centrarnos ya en el balonmano la liga Sobal a falta de dos jornadas nos ha dejado estos resultados empate a 23 entre Granollers y Puente Genil 33-26 ha ganado Vidasoa a Valladolid victoria del balonmano Logroño 34-31 ante un rival directo como es Benidom Cuenca 28 Torre Lavega 28 también empate en este caso a 32 entre Antequera y el Barça Nava 29 Huesca 30 Ademar 34 Neitas 1-33 y finalmente Sinfín 32 Cangas 31 así queda la clasificación con el Barça líder 53 puntos en posiciones europeas Vidasoa Granollers Benidorm y Balonmano Ciudad de Logroño que aventaja en dos puntos a su principal persecutor que es Cuenca que es sexto en descenso Sinfín y Antequera Ya lo ven el balonmano Ciudad de Logroño se asienta en la quinta plaza tras ganar ayer a Benidorm y después de enlazar tres victorias consecutivas a falta de solo dos jornadas para el final los del Vasco afrontaban ayer un partido muy exigente ante el cuarto clasificado de hecho Benidorm fue un equipo duro e incluso agresivo en ciertos momentos que jugó muy al límite con la permisividad de los colegiados en el partido de ayer los frangivinos fueron de menos a más les costó entrar en el choque casi cinco minutos ante un Benidorm que plantea un ataque con siete hombres dejando la meta libre un estilo que bueno pues sirvió a los alicantinos para comandar el partido durante sus primeros minutos reaccionó eso si el ciudadelo groño siempre comandado por un casado que ya hemos visto es esencial en el equipo desde que regresó de su lesión tres partidos tres victorias se llegó al descanso con 19-16 a favor y tras el paso por vestuarios los visitantes lograron incluso empatar la contienda a 23 a falta de 15 minutos supieron sufrir los de Velasco para lograr una victoria en el tramo final de partido por 34-31 que como hemos visto les permite continuar quintos a falta de dos partidos no solo fútbol o balonmano hemos tenido este fin de semana esta mañana ha regresado la carrera Campus en este año en que se celebra el 30 aniversario de la Universidad de La Rioja y lo ha hecho superando el número de participantes que corrieron en la última edición que fue en el año 2019 antes de la pandemia por el COVID más de mil personas se han acercado esta mañana al campus de la Universidad para recorrer alguna de las distancias que ofrece la prueba en esta ocasión además la carrera ha tenido un claro componente inclusivo promocionando y facilitando la participación de personas con discapacidad con recorridos de 10 y 5 kilómetros para las carreras popular y universitaria otro de 3 kilómetros para la preuniversitaria y una carrera familiar de 750 metros se ha desarrollado la carrera de hoy que además está dentro del circuito de carreras de Logroño Deporte para este año 2022 y que además ha servido para ciertos atletas para preparar esa media maratón que está prevista recuerden en apenas dos semanas gente de todas las edades preuniversitarios universitarios profesores familias enteras han disfrutado de esta mañana soleada en la capital riojana y de una más que agradable jornada de deporte y también este fin de semana ha arrancado el torneo de pádel interempresas la decimoséptima edición del mejor campeonato de pádel de nuestra comunidad arrancó el viernes y se disputará durante tres fines de semana los dos primeros es decir este y el del 27 28 y 29 de mayo sirven como rondas clasificatorias y será el del 3 4 y 5 de junio cuando se disputen las finales en las instalaciones de Alospadel en este fin de semana han salido vencedoras en categoría femenina Ismovel y Tarasca en primera y el rincón de Aisha y Padel Fitaranda en segunda en competición masculina los mejores han sido Viameldos, Manzanos y Prega Aluminio en primera y Garpesa y Edelwis en segunda las mejores palas del circuito riojano se han dado cita este fin de semana con el objetivo de ir acumulando puntos para tratar de conseguir un puesto en las finales dentro de dos fines de semana se celebra la segunda jornada para definir precisamente quienes estarán presentes en esas finales que se juegan el 3, 4 y 5 de junio en las instalaciones de Alospadel cambiamos de deporte porque este fin de semana se ha corrido la Rioja Bike Race en nuestra comunidad la octava edición de este evento ha acogido a más de 800 ciclistas que durante tres días han competido en una prueba que este año ha tenido una gran novedad la de arrancar en Navarrete ese primer día tras partir desde esa localidad a las tres de la tarde con muchísimo calor los participantes recorrieron 23 kilómetros y 480 metros de desnivel en la que fue la etapa más corta de las tres que tiene la carrera y en la que Chel Figuera y Prus se impusieron en categoría femenina y masculina respectivamente El segundo día ayer sábado tuvo como platos fuertes las subidas al Moncalvillo y al Pico del Águila en una etapa de 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel algo más dura que esa etapa inaugural que veíamos que había partido desde Navarrete recorriendo un sinfín ya lo estamos viendo de senderos tanto de subida como de bajada que fueron muy duros sobre todo por el barro que había presente en el circuito ya lo ven Y este es hoy domingo esta mañana se ha corrido la tercera y definitiva etapa partiendo desde el Palacio de los Deportes a las 10 de la mañana los ciclistas han afrontado una subida clavijo entre viñedos para llegar al punto más alto por la senda la Fénix y encadenarla con la resentida de forma que luego volvían a Logroño por el Pico del Águila la victoria final ha sido para Chel Figueres en categoría femenina y para Hans Beckin en masculina ambos se han alzado con su primera la Rioja Bike Race precisamente con las mejores imágenes de la octava edición de la Rioja Bike Race que durante tres días ha recorrido nuestra comunidad nos vamos a despedir y nosotros nos vemos mañana con más deporte aquí en TVR buenas noches ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina